hola a ver si vamos llegando che me conectado un ratito antes para para irles avisando a ver si se van conectando estamos con problemas con la corriente así que en cualquier momento se nos corta les voy avisando ya porque éste es como que hay baja tensión así que baja tensión en la electricidad en la corriente así es que es muy probable que se nos corte el vídeo el vivo sí bueno les dije a las 8 nos juntamos hoy ahí se empiezan a conectar hola hello hello como están holís 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 cómo andan qué lindos aquí esperando los hospedos abrazo veros un abrazo saludo muy que van ligeros saludos desde chile alicante bono Uy, San Luis, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están todos muy bien? Hola, Juan de Luján, ¿qué tal? Besitos. Hola, Ángeles, desde La Pampa, desde Córdoba, desde Buenos Aires, Lupita. Gracias, mi amor. Hola, desde Texas, ¿cómo están? ¿Desde Antioquía, Rosario? ¿Desde dónde vienen? ¿Desde Buenos Aires, desde Colombia? Bueno, sos mi ídola, soy tu ídola, dice. Hola, Puerto Rico, hola, Córdoba, hola, Tocaya, ¿qué tal? México, 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 Rosquín, Cañada, Rosquín, bien. Gracias por las bendiciones y los buenos augurios. Saludos a Bogotá. ¿Qué tal, che? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Bueno, gracias a ustedes. Saludos al Uruguay. En Instagram, sí, tenés que meterte nomás. En Instagram se meten todos. Hola, desde San Luis, bienvenidos, bienvenidos. Desde Maracay, Venezuela. Bendiciones desde México, Pachuca. Uy, que van ligero, che. No alcanzo a leer. República Dominicana, Costa Rica. Bueno, somos muchos. Qué lindo. ¿Cómo están, che? ¿Están bien? ¿Todos bien? ¿Algún ritual para enamorar? Oh, están todos más duros para los amores acá. Desde Japón nos están saludando. Eh, hello. Harold, ¿cómo están? Gracias, Ricky. Gracias, Ricky. Me dice que soy una persona hermosa, así que no le vamos a decir nada. Le vamos a dejar con que crea que soy hermosa y maravillosa. A ver. Eh, para el trabajo. Uh-huh. Bien. Vamos a ir anotando. Eh, ¿por qué voy a escribir? A ver, denme algo para escribir. Eh, saludos desde México, Chiqui, Baby, Babi. Bueno. Saludos, María Candelaria. Hola, Gabriela. Gabriela. Mmm. Trabajo y amor. Y un amor que se hace el duro. Ja. 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 Oh, oh. Se hacen los difíciles. Encima de que hay pocos son difíciles, che. Eso es lo que está pasando. Encima de que son pocos son difíciles. Bueno. Espero que no se nos haya cortado la transmisión. Ahí me mandan a avisar, por favor, porque si no, este, hola, saludos, saludos, saludos. Bueno. Este, vamos a empezar. Me están preguntando ahí para, para rituales de amor y recién acabo de subir un video. Si por eso me estaba, me estaba apurando, me estaba demorando un poco por el tema de que el internet se estaba cortando, entonces no podía terminar de subir un video desde muy temprano, hoy día. Este, ha costado mucho porque hay baja tensión en la, en las luces. Se están quemando todos los aparatitos. Así que estamos con los televisores desenchufados, con todo desenchufado, por las dudas. Porque cuando llegue de verdad la corriente, yo creo que va, va a traer, va a dejar varias, varios kilombitos por acá. Bueno. Este, me estaban preguntando ahí, por el tema laboral, para aumentar los temas de trabajo. Si pueden conseguir una planta de ruda, esas bien grandotas, esas bien suculentosas, como que hace mucho tiempo que están plantadas, corten ramas de ruda, corten ramas de la planta, las ramas, las ramas frescas, ¿sí? Se van a meter a la ducha con las ramas, se van, van a poner las ramas junto con un jabón y se van a refregar todo el cuerpo con las ramas de la ruda. Esto es muy bueno para abrir caminos, para destrabar, para destapar situaciones que están ahí medias bloqueadas. Eso funciona muy bien. Lo pueden acompañar si en su país venden los jaboncitos de hierbas, pueden conseguir el jabón de ruda y lo acompañan con eso. Pero en realidad, ya haciéndolo de la manera que yo les he dicho, estaría bien. O sea, el baño con la rama, la rama, con la planta de ruda, eso les va a ayudar un montón a desbloquear, abrir caminos y también a descansar mejor. Porque a veces no descansan bien las personas, por eso andan así a los tumbos por la vida, como les digo yo. Andamos a los tumbos por la vida con todos los problemas y las situaciones que vamos teniendo, ¿sí? ¿No se ha cortado la transmisión, sí? A ver si me, alguno me manda un dedito para arriba para que yo me dé cuenta si están conectados porque este, pareciera que se hubiera cortado. Bueno, vamos a seguir hablando. Total, si no me ven hoy, me van a ver en cualquier momento. Lo que les quería decir es el tema de la transmutación de las energías, que siempre les digo, no se pongan ropa oscura, no se pongan ropa negra. Negra, por sobre todas las cosas, no se pongan ropa negra cuando estamos transmutando energías. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando uno empieza a limpiar las energías, se empieza a poner como si fuera una esponja. A ver si me entienden. Se ponen como si fueran una esponja. Entonces, lo que pasa acá es que todas las energías que andan dando vueltas, sean buenas, sean negativas, sean oscuras, sean claras, sean de cualquier color, las van a absorber. Por eso siempre les digo que cuando estamos transmutando energía, que por favor se pongan ropa clara, lo más clarita que puedan. Si es blanca, mejor. Y me van a decir, abajo también, si pueden arriba y abajo, se ponen arriba y abajo, y si no arriba, no más. Pero eso es justamente para rechazar las energías negativas, ¿sí? Así que bueno, esa era una duda que me estaban preguntando por Instagram, que por qué les digo que usen ropa clara. Es justamente por eso. ¿Qué otra preguntita teníamos por ahí? Así voy contestando. Para el trabajo y el amor, ¿qué se hace el duro? Bueno, para el trabajo ya ahí les dije que se bañen con las ramas de la ruda, de la planta de ruda. Y usen el jabón que hemos preparado hoy en el canal para desbloquear todo lo que son las parejas, las relaciones, el amor, los bloqueos en la parte sentimental, en la parte sexual también. Así que este jabón les va a recontra que este servir, este que hicimos hoy día acá en el video de más temprano. Así que ese no se lo pierdan porque está muy lindo para hacerlo. Pero es muy económico y funciona muy bien, funciona 100%. Así que bueno, eso les quería decir, que se lo hagan porque es muy lindo, muy bueno. No le hace mal a nadie eso, ¿saben? ¿Quién más pregunta algo? A ver, tengo las preguntas por aquí arriba. Hay gente de San Martín. Hoy día hubo un accidente en San Martín con los hinchas que venían a ver el partido de Boca a Mendoza. Volcó un colectivo, ya estoy como, no soy noticiero, ¿saben? Les digo, no soy el noticiero, pero les quería contar. Y falleció una de las chicas hinchas del club, este de Boca, de Boca. Dice que según dicen que ella iba a todos los eventos del club. Así que falleció en el viaje, pobrecita, una chica jovencita. ¿Y qué más les iba a contar? Bueno, también les mando saludos y bueno, y que pase ligero también, porque estaba comunicándome con gente de Estados Unidos. Que pase ligero el huracán este bendito, que no sé cómo se llama, creo que se llama Jan. Jan, así que les mando también apoyo psicológico y moral, porque otra cosa no podemos mandar para allá. Pero también la están pasando jodidos y en México también. A ver si hay gente de México por ahí que me informe, porque estoy, veo algunos flashes informativos, pero no veo todo. Sé que hay un, ¿cómo es que se llama? Un volcán que está erupcionando en México. También no sé en qué zona, en qué parte, pero sé que está también complicada la situación ahí con el tema de la, de esta cuestión de, o sea, no tiene nada que ver con el huracán que está en Estados Unidos. Pero, pero sí, también es tan complicado. Se ve que la tierra está implosionando por todos lados. También no sé cuántos kilómetros se había retirado del mar de, de, de la parte de la Florida, creo que era en la Florida. El mar se había retraído unos cuantos kilómetros para adentro. Así que bueno, hay que respetar a la naturaleza, porque como que no está avisando que, que ya no da más. Como que la tierra no, no da más. Así que bueno, hay que cuidarla y hay que, hay que mantenerse lo más, lo más tranquilo posible con la tierra, ¿sí? Porque es que ya nos está dando avisos por todos lados y nos está avisando de que está enferma. Entonces, hay que, hay que tener oraciones también con eso, porque acuérdense que todos tenemos los pies puestos en la tierra. Y si le va mal a uno, también le va mal al otro. Y esto va siempre, va siempre, siempre, siempre en cadena. Así es que hay que tener mucho cuidado y mucho respeto por la naturaleza. Eso era lo que les quería decir, que ha sido una semana realmente dura para muchas personas que, que, que no le están pasando nada bien en otros países. Entonces, y bueno, yo quiero que, que sepan que aunque estamos a la distancia, yo trato de estar informada y, y trato de poner mi corazón y mi mente en, en todos esos lugares en donde realmente es necesaria la oración o el apoyo moral o psicológico. ¿Saben? ¿Saben? Eso es lo que les quería, lo que les quería transmitir. Y quiero que me manden unos deditos para yo saber si estoy conectada, porque no sé si ustedes me están escuchando. A ver, eh, si alguien puede avisarme que estamos, que estoy bien conectada, que no hay problemas con internet. Porque es que se me han trabado, se han trabado los comentarios también. Bueno, no importa, no importa. Yo les voy a seguir hablando, porque tengo acá para estar media horita. En, ¿qué otra cosa estarán necesitando para que yo les conteste? Eh, y, a ver, ¿qué más hay? Eh, hemos hecho, ayer no, no estuve trabajando porque ayer realmente no me sentía yo muy bien. Estaba como congestionada, lo que pasa es que el tiempo acá en Mendoza está también raro. Está muy nublado, ha estado nevando en la cordillera. Mira, nos hemos vuelto a poner el pullover en vez de sacarnos y ponernos fresquitos. No, nos hemos puesto calentitos otra vez porque, porque que hace frío. Este, así es que, en vez de llegar la primavera, volvió el invierno acá en Mendoza. A ver si tengo algo por ahí para leerles, a ver qué es lo que hay. Ah, eh, saben que yo no hago ni apuntes para hablar con ustedes, pero bueno, no importa. Eh, quiero que, quiero que ustedes, eh, charlen conmigo, eh, para saber algo más de ustedes. A ver qué es lo que más están necesitando, ¿sí? Eh, el otro día les estuve explicando las, eh, ¿cómo es que se llaman? Eh, los significados de cada uno de los dedos. Eso lo anotaron. Espero que lo hayan anotado. No, están trabados los, los, eh, los mensajes. Qué bronca. Este, bueno, no importa. Vamos a tener que aguantarnos porque parece que está jodido el internet. Bueno, este, les estuve diciendo que el pulgar, a ver si después, si no, después vuelven al, al video, creo que son dos videos atrás que subimos, eh, donde les avisaba, eh, de los mudras, de los mudras. Eh, ven que los, eh, los yoguis están siempre tocándose en la punta de los dedos. Bueno, son sanaciones en realidad. Bien, eh, de cada punta de cada dedo se desprende un tipo de energía. Este, eh, los dedos pulgares, eh, son, eh, significan el yo. El yo soy. Bien, la persona. Eh, después tenemos el dedo índice que nos marca el, el aire. Bien, la conexión con, con nuestro aire. O sea, también con el pensamiento, con todo lo que está dando vuelta en nosotros. El, el dedo del medio, este que no se, que no se puede ver. No se puede ni nombrar a veces, eh, porque muchos se lo toman a mal. Es el dedo, el dedo medio, es el dedo que corresponde al éter. Al más allá, o sea, al, a cuatro, más allá de los cuatro elementos físicos que sabemos que tenemos, ¿no? Después tenemos este dedito, el anular, eh, que representa la tierra. Y este que es el de agua, que es el también, también el que equilibra las emociones de las personas. Este, se los quería dictar porque hay muchos no lo, no lo entendieron por ahí. Entonces, depende de, de qué conexión estoy haciendo yo acá, es con qué me estoy conectando. Cuando se escucha un mantra, por ejemplo, que juntan estos dedos, bien, que juntan estos dedos. Eh, también estábamos viendo en las películas de, de Jesús de Nazaret, que también él usaba mudras para, para las curaciones. Este, entonces, esto no viene de ahora, esto viene del, del siglo III, del siglo IV, del siglo V. Eh, no es de ahora, no son de ahora. Son cosas sumamente antiquísimas y yo se las estaba, se las estaba mostrando. No como nuevas, no como nuevas, sino porque hay gente que, que no, que no las conoce, que no las conoce y no las sabe. Simplemente por eso, no porque yo sea, eh, practicante ni nada de eso. Pero, eh, me gusta que la gente sepa y que estén enterados de qué se trata. Eh, ahora de paso, si tienen por ahí un, un papelito para escribir, para escribir esto. Eh, que se los voy a dictar, son unas palabras, son unas palabras de, de, de la corte celestial. Eh, de una de las cortes celestiales, bien, eh, de la corte de los Serafines. Se los voy a anotar para que lo tengan anotadito por ahí, a modo de machete, como decimos acá en la Argentina. Te hacés un machete cuando, cuando ibas a la, a la escuela, eh, a la primaria, a la primaria, no, a la secundaria, o en, o en la facultad. Ahora, se usaban los famosos machetes que eran papelitos chiquitititos, en donde se anotaban las cosas más importantes. Este, entonces, eh, yo les copié estas para ustedes. Eh, en realidad iba a subir un video con estas palabras porque en realidad me, me interesaron mucho. Eh, pero quiero que la copien ahora, así que si están todos por ahí, a ver si la pueden, lo pueden leer. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Para, para pedidos importantes, para cuando son, eh, eh, tienen que tenerlo con ustedes para cuando necesitan hacer una petición muy importante. Por ejemplo, sobre la sanación de una persona, eh, sobre el otorgamiento, por ejemplo, de un título a una persona que está rindiendo, que está estudiando. Eh, también para cuando, siempre les digo esto porque, eh, como que es muy común, es muy común. Cuando van a hacerse las licencias de conducir, que, que están todos muertos de miedo, muertos de temblor, este, llegan a hacer las licencias de conducir, los rechazan acá. No sé, no sé, en otros países, pero acá, los mandan para afuera, pero, como piojos muertos. Este, porque ya, cuando son jóvenes no joden tanto, pero en realidad cuando empezás a, a subir de edad, a crecer, a crecer junto con la vida, obviamente. Entonces, eh, te empiezan a pedir cada vez más cosas, y más cosas, y más cosas, y más cosas. Entonces, ahí la gente se empieza a poner nerviosa. Y en donde se ponen nerviosos es donde se empiezan a equivocar. Eh, y en donde se cometieron un errorcito, aunque sea de nada, eh, los mandan de vuelta. Y vuelvan mañana, vuelvan la semana que viene, vuelvan a pedir turno, y bueno. Y así la, la maroma, ah, hasta que enganchan y les dan, y les dan la licencia de conducir nuevamente. Este, hay países que son más jodidos con la licencia de conducir. Yo sé que en todos los países no se la dan, así nomás la licencia de conducir. Hay que tener todo un trámite, eh, toda una preparación para que se las den. Es obvio, van a salir a la calle, no van a salir a matar gente, salen a conducir. Eh, pero para que estén todos, eh, nivelados, bueno, tienen que pasar por ese pequeño filtro que son las licencias. Y cuando, cuando pasa el tema de las licencias, bueno, muchos salen rechazados, eh, a muchos los, los descalifican, este, y tienen que volver. Y yo sé por ahí que hay personas en otros países que no tienen licencia de conducir, porque no es fácil, no es fácil tener la licencia de conducir en otros países, ¿sí? Entonces, también reniegan mucho con ese tema. Entonces, yo les digo, bueno, cuando necesiten algo, una protección fuerte para algo importante que tienen que hacer en su vida, así sería, llévense este papelito atado, bien, eh, con todos los, los nombres de esta corte, ¿ah? Eh, y lo van a, lo llevan enrolladito con ustedes, lo llevan enrolladito, o lo llevan en su billetera, en su cartera, en lo que sea, lo llevan ahí con ustedes. Entonces, ya saben que van con alguna protección, ya saben que van con alguna ayudita extra, extra, porque acá todo es de, 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 de lo que va llegando, de lo que nos va saliendo, de lo que nos vamos acordando muchas veces, ¿sí? Así es que, bueno, a ver, no me puedo conectar, así es que, a ver, vemos. Para el trabajo, eh, bien, era la mejor, ay, gracias, Nancy, eh, a ver, ¿qué están pidiendo? Bueno, para los trabajos, eh, para tener más trabajo, para que les vaya mejor, eh, para todo eso, eh, eh, como es, van a, eh, van a preparar el ritual del huevo una vez por semana, ¿sí? Porque en realidad, eh, es eso lo que, lo que está, eh, lo que estamos haciendo siempre, aunque sea una vez por semana, acuérdense, un huevito, un huevito fresco, de la gallina, no de dinosaurio, eh, van a buscar un huevito, y ese huevito lo van a cascar arriba, le van a sacar un poquito de, de cáscara, y un poquito de, de clara, y a ese huevito adentro le van a poner el papelito con todo el pedido, eh, por ejemplo, que se multiplique mi dinero, que se multiplique mis ingresos, que se multiplique mis ganancias, que se multiplique mi dinero en el banco, eh, cancelar las deudas, eh, todo lo que sea referido a tener más abundancia en lo laboral, si quieren en lo laboral, o si quieren en lo económico, bueno, pueden poner laboral y económico. Van a poner el papelito con el pedido ahí adentro, lo van a rellenar con arrocito, con granitos de arroz, sin cocinar, no es cocido, porque el otro día me estaba preguntando, ¿es cocido el arroz, Ale? No, no es cocido, el arroz, el granito de arroz seco. Eh, y de ahí, eh, lo van a sellar con, con vela, con una vela blanca, lo sellan, y lo van a dejar por el término de 5 o 7 días, según en dónde están. Si es un, una zona de mucho calor, eh, vamos a, a dejarlo 5 días nomás. Si son zonas que son más frescas, bueno, lo pueden dejar hasta 7 días, pero después se tira, se tira a la basura, y se hace uno nuevo, se repite. Lo van repitiendo hasta que les salga como corresponde, ¿sí? Eh, ese es uno de los mejores para mí, porque funcionan muy, muy rápido. Y si no, también hay otro que hacemos de la papa, eh, que creo que está para que te den más plata, o una cosa así, creo que se llama el ritual, el video, en mi canal, eh, lo buscan ahí, que se hace con una papa, una papita gorda, más o menos de este tamaño, una papa así, eh, le hacen un, un hueco al medio, en el centro, le hacen un agujero con una cuchara, le acaban bien, así, bien, como si fuera, como si estuvieran escarbando. Y ahí adentro, van a poner, eh, quiero más dinero, quiero más trabajo, quiero más ingresos, mejorar mis ingresos, todos los deseos se ponen ahí adentro, escrito en un papelito. Se rellena con miel, se cierra con la misma papa, bien, se envuelve y se guarda, se guarda en, en, en un papel de aluminio, en una cosa así, un tiempo, después se descarta, o lo ponen en la naturaleza y vuelven a repetirlo. Pero todos estos rituales que están hechos así, funcionan muy bien. Y los otros, miren, acá tengo, eh, escribir acá en las hojitas de laurel secas, escribir la cantidad de dinero, de plata que necesitan, nuevo trabajo, mejor empleo, mejor remuneración, todo lo que ustedes estén necesitando, lo van escribiendo acá y lo van quemando con una velita, con la llama de una vela lo van quemando. Los restos siempre se ponen en una planta, acuérdense, los restos de, de, de esto que vamos quemando, se van poniendo en una planta. Y nada más. Esto es, eh, son, digamos, como carne de perro, le decimos acá como los caballitos de batalla para todo el tiempo. Apenas ustedes ven que está pasando algo en su trabajo, en su pareja, en su familia, en esto, en lo otro, tienen un montón de rituales y de cosas para hacer y para ayudarse, para ayudarse ustedes, ¿sí? Sin que nadie se les meta en el medio. O sea, yo por eso, eh, me gusta mucho trabajar con ustedes, porque aquí ustedes buscan algo para solucionar esto, lo tienen. Algo para buscar lo otro, lo tienen. Eh, o sea, van abriendo la boca y se les va llenando, ¿me entienden? Se les va llenando de cosas para hacer. Así es que eso es lo bueno de que estamos comunicados y estamos conectados por el canal, porque en realidad ahí está toda, 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 toda la información de todo el trabajo que hacemos todos los días. Así que es obvio que ustedes tienen que estar ahí para, o sea, no les digo que estén todo el día metidos en, en, en internet. Pero lo que sí les digo es que cualquier cosa que ustedes necesitan, necesiten, vayan al canal y busquen la información. Ahí les va a salir todo, porque ahí está todo lo que, todo el trabajo que hacemos, todo el tiempo, todo lo que, todo lo que hacemos, lo que trabajamos. Y, y en realidad es muy bueno el trabajo. Es muy bueno el trabajo porque tenemos muy lindos resultados, porque van pasando cosas, otras se van arreglando, eh, cosas que pensábamos que no se iban a poder solucionar, se están solucionando. Entonces, bueno, es lo que les digo siempre. Hay que tener fe, hay que tener fe y hay que creer, hay que creer. El otro día les hablaba de, de que la creencia es una ciencia. ¿Por qué? La ciencia de la creencia. ¿Saben por qué? Porque realmente es lo único que no vemos y tenemos que aceptarlo. Así como, como nos lo mandan, ¿ah? Creer en esto, creer en lo otro, creer sin ver. Ni los científicos, o sea, los científicos no, si no lo ven, no, no lo creen. Pero yo digo que, que a veces la, la creencia termina siendo una ciencia también, porque en realidad, qué difícil es a veces creer en algo o en alguien sin ver, sin verlo, ¿me entienden? Entonces, bueno, hay que tener una fuerza de voluntad muy grande para, para tener mucha creencia. Y saber que las cosas se van a solucionar a través de que yo haga esto, o a través de que yo haga lo otro, o que yo ponga la mano por acá, o que ponga una oración por allá. Ojalá, siempre tiene que haber una solución para todo. Y ojalá siempre, siempre, siempre la, la encontremos, ¿sí? Porque lo único que siempre les digo, y se los repito muchas veces, todos, todos, absolutamente todas las personas tenemos un gigante dormido adentro nuestro. Eso lo decía Buda, no lo decía yo. El problema es cuando el gigante se despierta. Agárrense, porque ahí se arma. Y yo creo que tenía mucha razón, porque he visto a lo largo de muchos años, he visto a muchas personas despertarse, digamos, despabilarse a la vida, a la felicidad, a la alegría, a vivir de otra manera, a ser independientes, a ser felices, a elegir, a elegir, a elegir su forma, su forma de, de, de vivir, o su forma de, de hacer las cosas para, no para quedar bien con los demás. Ojo, yo no ando con esa. A mí no me digan, tengo que quedar bien con esto, tengo, no, no me importa tres pepinos, eso. A mí yo no tengo que quedar bien con nadie, tengo que quedar bien nada más que conmigo. Y espero que ustedes hagan exactamente lo mismo, ¿sí? Porque en cuanto uno empieza a quedar bien con los demás, es ahí donde uno empieza a morir por dentro. Se los digo muchas veces esto. A muchos clientes, a mucha gente. Uno tiene que quedar bien con uno, dejarse de quedar bien con los demás. Y cuando aprendamos a quedar bien con nosotros, bueno, las cosas se nos van a hacer mucho más fáciles y nos va a ir mucho mejor y les va a ir mucho mejor cuando aprendan a que las cosas empiezan y terminan en cada uno de ustedes. ¿Bien? No en lo que hay que hacer para quedar bien, en lo que hay que ir para allá para que esta me mire o este me mire o a ver qué es lo que dicen de mí o a ver qué es lo que... No, eso ya no corre por acá. Hace rato que ya no estamos con todo ese... Eso no nos interesa. Eso es tan superficial. A lo mejor, tal vez, no sé, creo que nunca me interesó lo que decían los demás. Si te sacan el cuero, si te dicen que te la crees toda, que sos así, que sos asá. Y bueno, es el pensamiento de ellos. Pero la verdad que nadie te vino a traer un plato de comida, ni a pagar una boleta de la luz, ni a darte un pocillo de leche cuando no tenías ni para comer con tus hijos, ¿me entiendes? Entonces, a mí que digan lo que se le dé la gana. Me importa tres pepinos. Porque, sí, yo sé. O sea, que si me dicen bruja, que si me dicen hechicera, que si me dicen la tarotista, la que lee las cartas, la esto, me dicen de todos. Pero ¿saben qué? Me importa tres pepinos a mí lo que digan de mí. Pero ¿saben por qué? Porque aprendí en algún momento a quedar bien conmigo y no con los demás. Entonces, bueno, eso se los he dicho en varios videos. Que uno tiene que aprender a vivir y a convivir con uno mismo porque nacemos solos y nos morimos solos. Eso es una constante. ¿Me entiendes? Entonces, si yo no sé vivir conmigo, conmigo misma, no puedo estar con nadie más alrededor. ¿Y qué más les iba a decir? Por algo les estaba contando esto, no sé por qué. Pero en realidad quiero que aprendan y que sepan que se puede vivir de otra manera y se puede vivir mejor desde sentirse mejor cada uno con uno mismo. Y ahí van a ver ustedes sus cambios. ¿Sí? Les quería mostrar el anillo. Miren, me hice este anillo. El otro día hace bastante, me lo he hecho. A ver si se puede leer. No sé si se puede leer. Ah, está todo escrito. Bueno, dice Shema Forash. Dice Shema Forash. ¿Se acuerdan que les dije que el Rey Salomón, les conté que el Rey Salomón tenía un anillo en su dedo, un anillo muy grande, de oro, muy fino, todo el tema? Y él a ciertas horas de la mañana se enfocaba en mirar su anillo y le pedía a Dios, le pedía una respuesta, una solución. Y según cuenta la Biblia, siempre se la daba. Así es que, bueno, siempre sepamos que hay alguien más grande que nosotros, más grandioso, y 100 millones de veces más inteligentes que nosotros, que cuando las cosas se nos hacen difíciles y se nos ponen pesadas acá en la Tierra, bueno, hay que dárselo, mandarlo al otro plano porque seguro que desde allá lo van a poder solucionar y nos van a mirar con ojos chiquititos como diciendo, ay, pobrecita, me da lo que está pidiendo. Pero es verdad. Yo a veces me siento chiquita cuando tengo que pedir algo porque en realidad es como que uno se encoge, es como que uno se achica y muchas veces quisiera volver a ser niño para tener esa sensación interna de creer en que las cosas van a pasar porque tienen que pasar bien y se tienen que solucionar de una manera mágica, así como que es lo que nos corresponde, como que es lo que está hecho para nosotros, como que es lo que nos viene nos viene hacia nosotros de una manera fácil, no una fácil y cómoda, sino que una solución de corazón. A veces necesitamos eso también, un poco de corazón. Que muchas personas me dicen que se ha perdido mucho la humildad y yo creo que no es, no creo que sea la humildad lo que se ha perdido. Yo siempre les digo que lo que se pierde en realidad es la humanidad, que son distintas cosas. Ser humilde internamente no significa ser alguien pobre, no significa ser una persona pobre. Ser humilde de corazón, ser cariñoso de corazón, pero lo más importante me parece a mí que es ser humano. Ser humano con los demás, eso es lo que, es lo que sí rompe paredes muy grandes y rompe muchas creencias y rompe con muchos mitos y muchas, muchos, sí, son mitos, son mitos antiguos que, que por ahí pensamos que los humanos ya no existen y yo creo que es, es una especie, somos una especie en extinción que queremos renacer de alguna manera, que queremos salir y que nos vean y que, y decir, bueno, acá estamos, vamos a ayudarnos, vamos a progresar, vamos a ser mejores, este, pero siempre haciendo cosas que sumen, ¿saben? Siempre haciendo cosas que nos sumen a todos, no que, que vayan restando en la vida de los demás. Bueno, en realidad estoy hablando acá sola porque me parece que estoy hablando sola porque no, no sé si se está transmitiendo o no, pero bueno, no importa, yo ya me tengo que ir porque ya se me hace tarde para irme a dormir, espero que estén muy, pero muy, muy bien, gracias, gracias, gracias por haberse conectado un ratito conmigo, saben que me encanta cuando, aunque sea cuando tengo un poquito de tiempo, conectarme con ustedes, comunicarme y saber que están todos bien, por sobre todas las cosas. Gracias, gracias, gracias a todos los que se han conectado para estar un ratito juntos, yo sé que es muy poquito el tiempo, pero me parece que el internet no anda bien porque no me están llegando ni los mensajes ni nada, entonces como que se ha trabado, saben, se ha trabado, así es que bueno, espero que la próxima transmisión sea mejor porque no puedo enganchar una con los videos en vivo, pero bueno, no importa. Igual vamos a seguir juntando, nos vamos a seguir al pie del cañón como todos los días y solamente quería mandarles besos, abrazos y mandarles saludos especialmente a las personas que están tan asustadas en el norte con todos los líos que hay con la naturaleza, pero bueno, esperemos que todo esto se pase pronto, 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 sí, y que Dios nos ayude a todos porque la verdad que por ahí contra estas cosas uno no puede hacer absolutamente nada, simplemente quedarse tranquilo y esperar que se pase. Así que bueno, mis amores, espero que estén muy 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 bien y les mando muchos besitos, ya saben, desde Mendoza en la República Argentina. Gracias, gracias, gracias y nos vemos en el próximo, en el próximo video que podamos transmitir en vivo, si es que nos deja el internet, si es que nos deja la luz, si es que nos deja la tormenta, porque parece que no quieren que me conecte con ustedes. Así que bueno, les mando muchos besos de todo corazón y que estén muy 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 bien y que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Chao, mis amores. Gracias, gracias, gracias.